Hola, Lili. Hola, Lili. ¿Estás mejor? Yo la vi mejor igual, ¿eh? Sí, yo también la vi mejor. ¿Estás bien? ¿Cómo andas? Qué suerte. ¿De dónde entramos? Es una guerra, loco. Paula y Malena... Me están distrayendo a Lili. Sí, así que hay como una lucha, ¿viste? Hay que bañarse. ¿Tomaron algo en el Divin? No. ¿Mandaron algo en el Divin? No, pero... ¿No lo sentís? Vamos a dar una ducha. Vení. Andá al baño, Frank. ¿Qué pasa? ¿Qué ducha? Vamos a bañarse. Pará, 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 pará. Fíjate mejor. Olad esos cuadros que vos dales, por favor. Yo en el baño ya tuve muchas aventuras por hoy. No lo vuelvo a pisar, ¿ok? Listo. A otro tema. Bueno, Iná, está bien. Bien, por favor. No te hagas problema. Vamos a bañarnos. Mirá lo que está. Tiene que bañar. ¡Nina coleccionamos! ¡Deño, deño! Vamos a bañar. Vamos, Dan. Vamos a bañarse. Chao, Nina. Chao, Nina. Pues ahí vamos, ¿eh? Dale que los traje. Sigue. No, no, no. Ay, cierra la ducha. Dale que no hay mucho tiempo. ¿Quién me quiere? Frank no me quiere. Frank no me quiere. Frankie no me quiere. No. No la quiere. Ay, la verdad me da mucha pena, Lili. ¿Pena? Sí. Dale, ¿te da pena? Es imposible que te dé pena y o lástima. ¿Hace falta que te recuerde quién es Lili? No. ¿A dónde vas, Lili? Sí. Cualquier cosa que necesites nos la podés pedir alguna de nosotras dos y te lo traemos. No quiero nada que vengan ustedes y recuerden que es Lili. Lili. Yo te dije... No, 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 no te vayas. Que vamos a... A jugar al elástico. Divertidísimo. Falta una, somos dos, tres. Dale, por favor. Jugar al elástico. Sí. Juego de pobres. ¿Cómo se nota que son dos inmaduras? ¿Ustedes saben algo de mi Frankie y Nina, no? No. No. Nada. Me voy al Megastor a buscar un poco de paz. En este lugar no hay una persona que se merezca mi presencia. Bueno, anda. Te queda lindo el blanco, ¿eh? Te favorece, ¿eh? ¿Y? ¿Y? Bueno. ¿Vos escribiste todo esto? Sí. Yo sé que no son tan buenas como tu tema de amor, que es hermoso, pero... Son mejores. ¿Me crees y te digo que son mejores? Es increíble. ¿Vale? ¿Vos escribiste esto, en serio? Sí. Con esto se pueden hacer muchas cosas. ¿En serio? ¿En serio? Ay, qué bueno. Es que en realidad, lo que me pasa es que con todo esto de Nina y de Francisco, como que, no sé, me dieron un montón de ganas de escribir. Un montón, un montón, un montón. Es que como, esos casos a uno lo inspiran, ¿no? Claro. Y aparte, no tenía que pensar mucho, lo tenía todo ahí, era como bajarlo así a la letra, a la letra, a la letra. Muy buen material, muy buen material. Tengo un montón más, ¿eh? Hasta tengo un montón más. Yo no te quiero adelantar nada. Pero esto no lo voy a desaprovechar. ¿Qué te parece? Sí. ¿Pero vamos a trabajar juntos? Obvio. Ah, bueno, no sé, no te quiero adelantar nada. Ah, bueno, bueno. Qué bueno, Francisco, te sacaste un peso pesado. La verdad que tanta presión es bancarse, es difícil. Sí, la verdad, chicos, muchas gracias. Les quería agradecer, de verdad, ¿eh? Hice lo que tenía que hacer. Ay, qué bueno, cuando se lo contemos a Nina se va a poner re contenta, los seis juntos. La verdad que era hora de que se pusieran las cosas en su lugar, ¿no? ¿Podemos? Hay que esperar, pero era hora. ¿Podemos festejarlo? ¿Podemos hacer algo así como un campamento? ¡Campamento! ¡Por favor! ¡Dale! En un lago, tres carpitas, hacemos un fogón, por favor. El atardecer. Sí. Por favor, podemos, podemos. Sí, a mí me encantaría, me encantaría que vayamos los seis de campamento, pero... Pero bueno, por ahora no puede ser. Pero lamentablemente tengo... Tengo cosas que resolver todavía. No. ¿Qué pasó ahora? ¿Ah? El pulsador, el que jugaron las pulsadas, viste. Rompieron la muñeca. ¡Plaz! ¿Ese chico me estás hablando? Sí, sí, me... Estamos re bien, como al principio. Tenemos una conexión absoluta. ¡Qué bueno! Sí. ¿Y sabés lo que estaba pensando, Anita? Que... Quería proponerle a él que a lo mejor, si él quiere, que hagamos un dúo. Y así como los Pimpinela, pero actuales. ¿Entendés? Que cantemos, pongamos juntos. ¿Qué te parece la idea? Bueno, no, no sé. Malina, quizás es un poco apresurado, ¿no? ¿Vos estás bien, Nina? ¿Qué te pasa? Tengo algo que decirte. ¿Qué querés decir? Mi amor. Hola, pará. Esperá, Nina. Dale, decime. Que llegó Keto, dale. Ah, bueno. Listo, beso. Te llamo. Chau. Hola. Bien. Tengo dos noticias muy importantes para decirte. Sí, yo también tenía algo para decirte, pero no quería hacértelo por teléfono, pero... No, no, no. No, no, pero decílo vos. No, vos abriste la boca primero. Está bien, está bien, está bien, está bien. Contá. La primera es una gran noticia, ¿eh? ¿A que no sabés quién se fue del país? No. Lili. ¿En serio? Ay, pará, no, pará, que la tengo que llamar a Nina. No, 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 pará, pará, déjame terminar. Justamente, es una sorpresa para ellos. Ay, qué lindo. ¿Una pista sorpresa le podemos hacer? Claro, bueno, justamente con Pablito y con Leti también estamos arreglando una fiesta. Ah, bueno. Todo parecido, así tipo... Bueno, qué bueno. A casa. Sí, qué bueno. ¿Y la otra? Eran dos. Y la otra es una idea... mía. Sí. Quiero que cantemos juntos. Quiero que empecemos a componer, quiero... Quiero eso. Como la pimpinela. Actuales. Sí, yo quería lo mismo y te iba a decir lo mismo. ¿Qué te parece? ¿Te pones contenta? Muy, muy, muy contenta. Desde que te vi, no puedo dejar de pensar en ti. Los días no tienen sentido si no estás aquí. Desde que te vi, el mundo cambió a mi alrededor. Tres noches se hicieron más frías, falta tu calor. Aire y fuego, quema este amor no es un juego. Aire y fuego, es nuestra historia de amor. Desde que te vi, el mundo cambió a mi alrededor. Aire y fuego, es nuestra historia de amor. Aire y fuego, es nuestra historia de amor. Es nuestra historia de amor. Es nuestra historia de amor.